Ya, a raíz de una duda de un compañero del máster, decíese este video porque creo que a todos les va a ayudar esta información. La duda que tenía, que era algo que a mí también me pasó, fue, ¿qué pasa si yo empiezo a hacer este dibujo que está en pulgadas? ¿Por qué está en pulgadas? Porque estas perforaciones son en pulgadas, son un cuarto de pulgada en UNC, ¿ok? Que eso es en pulgadas. Entonces, si yo ya empecé a dibujar esto y me doy cuenta al final del dibujo, estamos en el certamen, ¿cómo haces para escalar esto a pulgadas que siga siendo pulgadas pero dibujando en milímetros? Hay dos formas. La primera es borrar todo y empezar de cero. Pero estamos hablando de un examen, o sea, que si hiciste todo esto ya te queda nada porque ya hiciste todo. Entonces, ¿cómo hacerlo rápido? La primera opción es lenta y empezar de cero. Empezar de cero y agarrar y empezar con pulgadas. Y si es que te das cuenta rápido tienes el tiempo para hacerlo, que es lo mejor. Porque cuando tú terminas un dibujo tienes que verificarlo. Y para verificarlo necesitas ver las medidas de cota exactamente igual como las tienes en el plano. Entonces estar viendo, porque aquí en realidad no te va a aparecer 0.5 en el NX, te va a aparecer 12... 12. algo. Entonces no vas a saber cuál es realmente la conversión a pulgadas, que es la referencia que tú tienes. Entonces, como les decía, hice este modelo rápido con un par que tiene medidas de cota acá. Están todas en milímetros, si pueden ver. Esto es milímetros, pero en realidad debería ser pulgadas. Yo la ingreso como si fuera milímetros, pero es pulgadas. Y la vamos a transformar. Entonces, si yo quiero revisar esto, estoy viendo aquí milímetros. Si, por ejemplo, transformo esta, me va a aparecer, no sé, y va a estar en milímetros cuando la transforme. Entonces no va a aparecer en pulgadas. Entonces eso es contraproducente para revisión. Entonces la primera opción es, borro, borro todo, y empiezo de cero, porque este es milímetro, empiezo desde pulgadas. ¿Ok? Esa es la forma más idónea. ¿Ok? Perdón. Abre otro. Pero, si no tuviera tiempo para hacer esto, porque aquí la duda sale generalmente cuando llegas a hacer las perforaciones. Entonces, si yo voy a hacer un agujero con rosca, y aquí tengo métrica, y yo tengo que hacer aquí una perforación de pulgada UNC, ¿cierto? Voy a pulgada UNC, voy a los valores, y tengo que hacer de un cuarto por 20, no es por 20, ¿cierto? Un cuarto por 20. Y llego, agarro, digo, sí, voy a poner mi puntito aquí. ¿Ok? Plano, pa, 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 referencia de vector, ocupamos este vector. ¿Ok? Origen del croquis, este. Aceptar. Y ahora tengo mi punto ahí. Y voy a cerrar, y voy a ver el tamaño de punto que me va a generar con rosca. ¿Ok? Esa es la rosca en relación a mi modelo, si está en milímetros, si yo lo dibujé en milímetros, y debería ser en pulgadas. ¿Ok? O sea, debería ser así, y te lo está mostrando así. ¿Cómo arreglo esto? Porque no lo vas a poder hacer de otra manera. No puedes cambiar el tema de la rosca. Vamos a... Voy a cancelar esto. Como les decía, empezar de cero, o la versión fácil, que es... Irte, directo al croquis, editar, con restauración. Y ir, cota por cota, cambiando este valor de milímetros a pulgadas. ¿Cómo lo hago? Solo le agrego el in al costado de la cota, y esto lo va a transformar inmediatamente en una expresión. Y esta expresión lo que va a hacer, va a calcular que 28 en milímetros. Milímetros. 2.8 pulgadas en milímetros. Y lo aprieto a enter, y lo calcula automáticamente. 71.12. Pero, me revienta todo. Entonces, probablemente me pierda, se me revienta, si no está bien acotado, se me va a desarmar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ah, ojo, la referencia de aquí es clave. Si no lo tienes bien referenciado, bien restringido, se te va a ir a la mierda. Entonces, ¿cómo hago esto rápido? Porque además, no tengo solamente croquis, tengo operaciones que dependen de este croquis. Entonces, vamos para atrás. Me salgo de aquí. Esto lo acepto. Tengo mi modelo completo, ¿cierto? Y me voy a ir al menú de expresiones. Donde yo pongo todas las expresiones. Me va a mostrar todas las expresiones que gobierna este modelo. Entonces, yo tengo que editar todas estas. Voy a ordenar aquí esto. Ordenar por ascendente. Bueno, ahí me van a mostrar primero las de mí. Tengo que cambiar todas estas que están en milímetros. Los grados no, y las contantes tampoco. Porque son valores en relación a... Son, por ejemplo, de curvas. Son los tipos de redondeo que yo use. Las contantes no se cambian. Generalmente no. Por lo menos aquí no. Quizá en otro tienen que probar. Pero generalmente no deberían cambiarlas. Solamente las de longitud. Entonces, la forma rápida es ir una por una, poner in. Copio el in. Lo copio. Control-C. Y ahora aprieto Enter. Al apretar Enter, si se fijan, automáticamente cambió el valor. Que quiere decir que... Este valor ya no es un milímetro, sino que es una fórmula que convierte 2.8 milímetros. O sea, convierte... Toma los 2.8 pulgadas y el software analiza esto y lo transfiere a milímetros. Que es el valor que debería entregar. Y esto, si se fijan, dice... No se ha actualizado los cambios en la expresión de negui. O sea, que mientras yo no aprieto ni aplicar ni aceptar, esos cambios no van a ser efectivos aquí en el modelo. O sea, esto todavía no cambia. Todavía está en milímetro. Entonces, con eso... Por eso se hace aquí en la ventana. Porque yo puedo ir una por una, agregándole in. Y mi modelo no cambia. Todavía no se actualiza. Y voy a ir una por una. Vamos. No, eso no lo necesito. Quiero ahorrar esta expresión. Vincule una con la otra. Aquí, doble clic. Enter. Enter. Ta ta ta. Control V. Ah. Control V. Enter. Control V. Enter. Ya tengo todas. Listas y dispuestas. Entonces, ahora... Yo voy a apretar aceptar. Y van a ver cómo esto se va a agrandar. Vamos a aceptar o aplicar, da igual. Voy a aplicar para que vean que esto se va a actualizar solo. Y pum. Creció. Si se fijan ahora, todos los valores ya están... No hay ningún error, nada. O sea, ningún error de expresiones. Están todos ya cambiados a pulgadas. Si se fijan, dale equivalente. Y ahora vamos a... No, no lo canceló. Y ahí está el modelo. Entonces, ahora si yo quiero ir al agujero. Y hacer lo que quise hacer hace un momento atrás. Que es agujero roscado. Valor. Inch. O sea, pulgada. Un fc. Un cuarto por 20. Voy aquí. Voy a poner un punto ahí. ¿Cierto? Que era el que quería hacer delante. Voy a especificar el vector nuevamente. Plano. Punto. Ya, ya está. A aceptar. Y ahora. Voy a cerrar esto. Y van a ver. Que me va a quedar. Finalizar el croquis. Y me queda la perforación. Como debería ser. Dónde debería ser. Y con la medida que debería ser. Ok. Yo acepto. Y me queda ahí. Perfecto. ¿Cómo debería estar? Bueno. No debería estar aquí, pero. A ver, editar. Editar, croquis. Lo dejaré un poquito mejor. Situada. Para que no digan después que. La mierda. Y ahí está. Entonces. Veamos. ¿Qué pasó con el nuestro croquis? Nuestro croquis. Sigue en. En milímetros. ¿Cierto? Aquí. No. No se ven las pulgadas. Entonces. Lo que les decía antes. Si yo quiero revisar esto. Con el. Con. Con mi plano. Y decir. Bueno. Está todo bien. Lo quiero comparar. Necesito comparar las medidas. Que esto no es el mismo dibujo. Por si acaso. No lo puedo comparar. Porque. Esto debería ser 2.3. Acá está. Bueno. Y le puse 2.8. Pero. Acá está en. En milímetros. Pero si yo hago doble clic. Y pongo mi mouse. Sobre la medida. Me dice. Cuál es el valor de la expresión. 2.8. Entonces ahí podrían hacer. Uno a uno. Lateramente. Aburridamente. ¿Cómo se llama? Ir. Viendo que. Qué expresión le di. Un 1.3. Entonces por eso a mí no me gusta esto. Yo preferiría empezar de cero. Pero esa es como la manera de salvar. El. El. El trabajo. O sea. No tener que botarlo. Bueno. Eso. Ojalá que le sirva. Tranquilidad cabros. Para el lunes. Sí.